El sentimiento de mi hijo es uno de los bienes especiales, por no decir el que más. Es un sentimiento que llevo grabado en la piel y la verdad que estoy muy orgulloso. Él es del Madrid a muerte, si le digo de broma que es de otro equipo, se enfada conmigo. El sentimiento de mi hijo es uno de los bienes especiales, por no decir el que más. Es un sentimiento que llevo grabado en la piel y la verdad que estoy muy orgulloso. Él es del Madrid a muerte, si le digo de broma que es de otro equipo, se enfada conmigo.